Bueno pues seguimos adelante y esta es la sintonía del Rincón Verde que tenemos todas las semanas con Javier Carela. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿y eres? ¿Cuánto tiempo sin verte? Un par de días he faltado, me han puesto falta. Javier, bueno que ahora tendrá mucho jaleo con la preparación de San Jorge, con la feria que también tendremos aquí en Alcañiz. Cuéntanos qué nos has traído hoy en el programa. Ahora tiene que haber jaleo. Tanto jaleo hay que cuando he intentado preparar el programa digo, a ver, me he dado una vuelta por fuera del biberón, pero rápido, rápido, ¿y qué he encontrado? Bueno, pues amapolas. Amapolas que viene la época. Claro, ¿y para qué voy a buscar nada más? Si las amapolas son tan bonitas, es muy de ya de primavera, empiezan las primeras, es espectacular, oye qué colorido. Te he traído unas pocas además. Precioso y con mucha delicadeza entraba Javier en el estudio hoy, ¿por qué? Claro, porque la amapola es que es muy delicada, el pétalo de la amapola es que se cae enseguida. Yo he empleado un truco, te lo puedo contar. Este es un truco de aficionar a la botánica y de aficionar a las setas también, que es envolverlas en un trapo o en un papel húmedo, muy húmedo, y este papel a su vez, envolverlo después en una bolsita de plástico, enrollarlo con un alambre y aquí, sin mojar y sin manchar para nada, tengo un jarrón con un trapito muy húmedo dentro de la bolsa, cerrado con este trocito de alambre, y han llegado las amapolas, no voy a decir que perfectas, pero bueno, en cierto estado de revista. Hojas muy bonitas, luego te diré que además hay tres tipos, fíjate, aquí hay tres tipos de amapolas, en un momento nada, en diez minutos, ahí en una vuelta he quedado por unas cunetas de al lado del vivero, he encontrado las tres amapolas más clásicas que tenemos en la zona, pero luego hablaremos de eso. Lo que me interesa es el colorido y digamos la espectacularidad de estas amapolas, que seguro que a algunos les viene a la cabeza esos campos rojos tan preciosos, es súper fotogénica la amapola, yo diría que es una de las plantas más fotogénicas que hay. De hecho, emplean eso para su beneficio, porque se trata de atraer a los insectos, y bueno, no lo pueden tener todo, no huelen, si acercas un poco la nariz ya verás que no huelen, pero emplean el color, yo creo que lo emplean muy efectivamente para atraer a los insectos que polinizen y propicien un poco esta polinización. En plena además otro truco muy curioso, que es la producción de polen, el polen que producen en una cantidad impresionante, se ha llegado, no sé cómo lo han hecho, oye, pero son capaces de contabilizar el número de granos de polen que es capaz de producir una sola flor de amapola, y se ha calculado que pueden llegar a producir más de dos millones de granos de polen en una sola flor, eso es increíble. Entonces a primera hora de la mañana se abren las flores de la amapola, y allí tienen un montón de insectos haciendo cola para captar un poquito de este polen, y de paso pues el sobrante que polinice la flor y que produzca las semillas, es muy interesante eso. ¿Y esta qué tipo de amapola es? Este es el papáverroeas, la amapola común, el ababol de todo el mundo. La papáverroeas es una planta cosmopolita o subcosmopolita que prácticamente está por todo el globo, puede faltar del Ártico, pero se extiende por todo el planeta, es una planta que además le ha facilitado su expansión el hombre, porque es una planta de las que se llaman ruderales o arbenses o segetales, son tres términos que en botánica se emplean para definir a las plantas que siempre están rodeando un poco la actividad humana, o también viaria, son uno de los cuatro términos más corrientes que se emplean con las plantas que rodean un poquito las vías de comunicación, los campos de cultivo que se introducen como malas hierbas en los campos de secano y de regadío, y esta amapola pues claro, con tanto campo de cultivo como hay en el planeta ahora, pues lo ha tenido, como se suele decir, a huevo. Se ha extendido, pero vamos, por todo el globo. Es una familia además muy interesante, porque aparte de que, bueno, podemos hablar de que tiene cuatro pétalos, muy, muy coloreados, en rojo vivo, dos sépalos que se abren y forman después una cápsula en una forma muy característica, y la cápsula que mejor se me viene a la cabeza para escenificar la forma de la cápsula aquí por la radio es la cápsula de la dormidera, que es un papaver somnífero, un pariente cercanísimo del papaver royas de nuestra amapola, y que todos tenemos esa cápsula gordota que cuando le hacen una incisión lateral exuda un látex blanquecino, que es el papaver somnífero con el que se extrae el opio y la morfina, que no se tiene por qué asociar siempre a cosas malas. De hecho, precisamente, es una planta utilísima en farmacología, y de la que incluso se han llegado a hacer cultivos en nuestro territorio por parte de los botánicos famosos de Francisco y Pardo Sastrón en Torrecilla. Es una planta cuyo cultivo eso sí está regulado, porque los opiáceos en general son plantas que no solo se emplean en farmacología, sino que pueden, como todos sabemos, dar lugar a un uso un tanto extraño como plantas alucinógenas. Pero bueno, no nos vamos a desviar. La amapola que tenemos aquí es lo suficientemente interesante para que cope nuestro programa, y de hecho podemos hablar que tiene muchísimos usos. Usos curiosos que seguramente a todos nos pueden chocar. Aparte del uso paisajístico, que a mí me parece muy interesante, los campos rojos que tenemos ahora, los usos alimentarios, es interesantísimo que son comestibles cuando se recogen como brotes tiernos, que los pétalos también son comestibles, son un poquito sosos, pero se pueden comer también perfectamente. Me parece, ¿no lo probamos una vez aquí en el radio? Sí, 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 yo creo que lo hemos probado. De hecho, hay alguna zona española donde es clásico introducir pétalos de amapola en las ensaladas. Esta es en la zona de Mazarrón, allá por el sur del Murcia, y en las ensaladas se introducen pétalos de amapola. También en la zona de Valencia se come como verdura y se alinea con ella ensaladas, y los capullos florales que tenemos aquí unos cuantos también se pueden alinear como verdura. Y un uso que seguramente sí que le vendrá a mucha gente a la cabeza, que es el de las semillas. Las semillas son abundantísimas, como el polen. Las cápsulas, cuando están maduras, se quedan duras, y si las rompemos sacan una semillita muy como granitos de sal, y con eso se hacen un tipo de condimento que es muy agradable, como panes, en tartas, en repostería. Eso ya seguramente le sonará a más gente. Después tenemos usos industriales muy curiosos, como por ejemplo el de darle color al vino. Además, no ha estado durante mucho tiempo esto penado, no es un uso fraudulento porque es un colorante alimentario que no todos tienen letras raras y nos llevan a productos químicos extraños. Muchos de ellos tienen esta numeración, pero hacen referencia a productos muy naturales, como por ejemplo el colorante alimentario que tiene que ver con la amapola, y que le da color al vino, o que tiña la lana, o un uso también muy interesante que les da color a ciertos medicamentos. Como es tan inocuo y tan vistoso, este color sirve para algunos medicamentos que son incoloros, otorgarles un color sin alterar las propiedades de ese medicamento, y que sea vistoso y por lo mismo te llame la atención, que no te puedas equivocar con ellos, ¿no? Vaya, qué curioso lo de los medicamentos. Si quieres podemos pasar a algún uso medicinal como el de sedante suave y combatir el insomnio o la tos irritativa. Esas son cosas que se consiguen simplemente con unas pequeñas infusiones de pétalos secos y es un tranquilizante porque tiene unos principios activos que son la roeadina, la papaverina y la morfina. Pero que no se asuste nadie porque la morfina la tiene unas cantidades tan pequeñitas que deberíamos de introducir una dosis grandísima. Aunque tiene algo de morfina como el opio, porque es pariente suyo, no tiene las cantidades que tiene el papaver somníferum, la dormidera que todos conocemos como la planta del opio, ¿no? Bueno, y si quieres ya por fin te hablo de las cuestiones botánicas para terminar, que es lo que a mí ya me gusta mucho. Y te he traído unas fotocopias. Has traído unas fotografías. Bueno, Javier siempre viene muy bien acompañado. Fotografías, nos traen las plantas in situ. Armado hasta los dientes. Y mira, te he traído unas fotocopias de las... Enséñalas a la cámara. Esto recordamos que lo van a poder ver en lacomarca.tv. Pues he traído unas fotocopias de los cuatro tipos de amapolas clásicos, porque no solo hay uno, que tenemos en la zona del papaverro, allá es el lavabol común, que es la más corriente. Después tenemos el papavero. Qué bonitas fotografías. Son mías. ¿Las has hecho tú? Sí, me gusta la fotografía. De hecho, ya te contaré más tarde que estoy intentando preparar un libro, que de pronto empezaré con la promoción. No he llegado a San Jorge y al 23 de abril, pero antes del verano voy a sacar unos libros de botánica. Javier, nos lo contarás en el programa especial que tenemos el jueves. Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de contarlo. Felicidades por el trabajo ya de Antemano. De hecho, estos son fotocopias de mi libro, y aquí tenemos las cuatro amapolas rojas clásicas, después hay una más amarilla y otra molada, el papaverroeas, el papaver híbridum, el papaver dubium y el glaucium corniculatum. Como ves, todas tienen la apariencia típica de amapola, con sus pequeñas características. Son muy fáciles de distinguir unas de otras, y eso a la gente que sale por el campo le hace mucha ilusión. Hay plantas que se diferencian en cuestiones nimias, que tienes que emplear una lupa, y son complicadas. Las amapolas son muy fáciles de distinguir unas de otras, y eso a la gente le gusta y le engancha a la botánica. Pero bueno, ya hablaremos de todo eso. Eso es. Bueno, pues con estas fotografías que van a poder ver en lacomarca.tv, en nuestro espacio de Rincón Verde, nos despedimos de nuestra sección habitual con Javier Carela. Javier, muchísimas gracias, que vaya bien, y nos vemos en la Plaza de España este jueves. Venga. Gracias. Gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!